¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más y hoy voy a tratar de hacer este video lo más corto posible para nada más contar mi history time de cómo fue que decidí quitarme las bolsitas de Vichat. Miren, yo tardé mucho tiempo. Cabe mencionar que yo esta operación me la hice hace un año y medio en octubre del 2019. ¿Por qué no hice video? ¿Por qué no he subido? Ni siquiera en mi Facebook, ni en mi Instagram, ni en ninguna red social subí el proceso, ni nada. Obviamente mucha gente se preguntó porque pues si veía el cambio. Muchos amigos cercanos me decían, ¿qué te hiciste? Pero a mí no me gusta andar de presuncioso, no me gusta andar o que piensen la gente que ay, este güey presumido, que no sé qué. Y si yo, porque es pedo mío, pero el que lo hace es libre y cada quien su cuerpo y cada quien su forma de ser y cada quien hace lo que sea con sus redes sociales pues es su red social y decide. Yo no. Yo la verdad a mí me daba pena y por eso no es que no he subido nada a mis redes sociales y por eso es que me costaba mucho trabajo hacer este video pero ya he tenido pláticas conmigo mismo, he llegado a mi centro y he decidido que ya me vale madre. O sea, el hecho de que ya sepan o que todo eso, pues ya, o sea, yo por la finalidad con la que hago este video es porque estoy seguro que como yo, ahorita hay muchos pensando y con miedo y pensando mucho en tomar esa decisión. Entonces, por eso es la finalidad de este video que yo quiero hacer para vivir, contar mi experiencia. Tomé la decisión, pasó mucho tiempo para yo tomar la decisión, tomé la decisión llegué a un acuerdo conmigo mismo en el espejo y dije, va Néstor, pero que sea por ti porque tú quieres verte bien y porque quieres renovarte, no para andar agradando a los demás. Esa fue mi decisión. Y un amigo, acompáñame, obviamente le dije a mi mamá, fue la única que supo ya después les conté a los demás, pero mi mamá era que iba a estar dándome como que los cuidados, ¿no? Entonces, mi amigo me acompaña, mi mamá no quiso acompañarme porque le daba miedo. Me operan y todo, me hicieron una pequeña insusión, me sacaron las bolsas de bichat y ya duró como 40 minutos, me anestesiaron, no sentí dolor, no sentí nada, fue un pequeño insusión. De hecho, ni siquiera me cosieron solitos a no. Me sacan las bolsas de bichat, al principio yo me sentía, o sea, al principio ves los resultados así y luego te hinchas y luego poco a poco te vas deshinchando, por eso es que la gente ni se da cuenta porque van viviendo todo ese proceso ahí, viéndote, tú llegas a tu trabajo con todo hinchado y piensan que sigues igual de cachetón y como todos los días te van viendo, pues se van bajando los cachetes y ellos ni en cuenta, la gente ni en cuenta. Se van, todos mis amigos y toda mi gente se van a dar cuenta por este video si es que lo llegasen. A ver, ¿y qué más? El proceso de hinchazón, así literal, que se te vea ya el resultado, el resultado es muy cierto lo que dicen los videos, vas hasta los tres meses. Se te vas deshinchando y como al mes y medio tú ya estás, ya, ya, ya te ves, o sea, tú al mes, mes y medio, tú ya ves, ya ves cambios, literal, ya ves cambios en tu cara, en tu Facebook, en tus fotos, en tu Facebook, en tu Face, este, ya subes las fotos y la gente ya empezaba a notar, o sea, al mes y medio, a los tres meses ya es el definitivo. ¿Y qué más? Me dolió, la verdad es que ni me dolió, tres días, me dolió, un día, así, un, no, pues se me pasó la anestesia y dos, de dos a tres días si era así de que, ah, y casi los 15 días era de que no podía abrir la boca así, ah, así, ah, o sea, le abría, ah, me dolía 15 días, pero el dolor así de que, ah, fueron dos a tres días nada más, ya los 15 días, al mes, mes y medio, es que yo ya abría la boca completamente, que realmente, literalmente, cuando uno anda abriendo la boca así, al menos que, pues, ¿verdad? Yo en mi trabajo hablo mucho porque soy profesor, entonces no me causaba molestias, no me causaba ninguna molestia, tenía que estar hablando, obviamente no iba, le iba, ¡eh, que no sé qué! Bájate de ahí, pues no, ¿verdad? Era de, bájense de ahí y hablas bien, platicas bien, platicas normal, no te cansas, todo eso, yo me ponía hielos, ah, eso obviamente todo el tiempo tienes que tener la mentonera, pero mientras me iba a trabajar, pues no me ponía la mentonera, este, me desinflamaba con hielos, el diclofenaco, los cuidados y todo eso, y de verdad, si estás pasando por ese proceso y andas viendo el chingo de videos en YouTube para motivarte y animarte, anímate, motívate, yo me arrepiento, yo me arrepiento de, porque, porque sí lo llegué a decir, porque chingados no me lo hice desde antes, o sea, desde los 20s me lo hubiera hecho, pero bueno, tomé la decisión, ya mis 30s, este, y la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz, te puedes ir a mi Instagram, a mi Facebook, y si te vas a las fotos de antes de octubre del 2019, te vas a dar cuenta de mis cachetotes, y si te vas de enero para adelante, que ya es cuando pasaron los tres meses, por así decirlo, cuando te vas de enero para adelante, pues ahí vas a comparar, como sé yo te voy a dejar una foto de mí antes y una foto de mí después de la bichectomía, anímate, no tengas miedo, es más el pedo mental que tenemos de tanta información que estamos viendo, porque luego ves videos de, ¿por qué no te debes de hacer la bichectomía? y luego, ¿por qué sí te debes de hacer la bichectomía? cosas que debes de saber antes de la bichectomía, cosas que, y de verdad es que te saturas de información y terminas teniendo miedo y haciendo y todo ese pedo, y la verdad es que yo por eso decidí hacer ese video para así, en chinga, en corto decirte, hazlo, no te vas a arrepentir, de verdad, y este, obviamente tienes que buscar un buen doctor, de preferencia que sea recomendado el doctor, como en mi caso, yo lo investigué, le dije, muéstrame pruebas antes, me lo recomendaron, y bueno, aparte ya había visto el trabajo que le había hecho a un amigo y me gustó, porque se le vio un chingo el cambio, eso sí, cuando estás joven en los 20 años, pues no hay pedo, pero yo como le hice ya arriba de los 30 años, pues mi colágeno y mi elastina y mi piel ya no es la misma de los 20 años, entonces, aunque tuve mucho mis cuidados, me ponía siempre el mentón y todo eso, porque pedí permiso para faltar en mi trabajo 5 días, esta partecita de aquí, ahorita por la iluminación no se me ve, pero pues como me quitaron literal un chingo de grasa, pues sí me quedó así como que una marca así, medio, medio, medio colgadito, pero, hermanos, están los hilos tensores, y me los voy a hacer, porque después voy a estar igual que, porque chingados no me los hice desde antes, así que ya después les voy a hacer un video con los hilos tensores, mientras vean mi rostro, porque sí me dio que yo medio colgadillo de aquí, pero si tienes tus 20 años, la neta es que ni en cuenta, pero ahorita ya hay un chingo de cosas y un chingo de tecnología y un chingo de mamadas para andarte poniendo y haciendo en la cara, y pues nada, hermanos, no lo piensen ya, váyanse y saquen su cita, nos vemos, cuídense mucho, bendiciones, suscríbanse, y cualquier duda, vayan a mis redes sociales Néstor Nuño acerca de la bichectomía, y ahí vamos a estar platicando, bye.